Pero será él y será él el conejo malo Bad Bunny Esto está del kilo, yo no pienso ni doy corte La saque del cap y la marca llegó al norte Que yo te ofendí porque manga con candy ¿Quién lo mató? Hay prueba de lo que es Andy Dame banda de sangre, pregúntale a grande Que tú eres chota como la puta de Londres Dame banda de sangre, pregúntale a grande Que tú eres chota como la puta de Londres Que tú eres chota, chota, que tú eres chota, chota Que tú eres chota como la puta de Londres Que tú eres chota, chota, que tú eres chota, chota Que tú eres chota como la puta de Londres Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny hablamos Miami Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny hablamos Miami Dinero por carretilla, tía, de todos los colores Tengo la manilla, le doy a tía encima de una silla Con una sombrilla ella se me despartilla De rodillas tú estás mamando, mando Tu eres chota, chota, está preguntando Que ella está buena, quién es que la está matando Se tiró las polas, mangan a Rolando ¿Y quién es Rolando? El que está mamando ¿Y quién es Rolando? El que está mamando Tu eres chota, 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 chota Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny hablamos Miami Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny hablamos Miami Mi vida está como la leche, 100% rica, lo que me desea el señor te lo multiplica. No hay que cuica, la pongo de donde sea. Yo me vi atrás, pintaba de crea, tigre de boca pa' que yo te crea. Si no lo aplica, si no josea, en la azotea o en la boca el callejón. Tú lo matas, no te prendo mi otro blunt. De Capotillo el CV para Jalisco, de RD en lancha pa' Puerto Rico. Pa' Pony a Blanc o a Miami, que la estoy bajando como la sacaba Sammy. Esto está del kilo, yo no pienso ni doy corte. La saca del Cali, la merca llegó al norte. Pa' Pony, pa' Pony, pa' Pony, hablamos Miami. Hey, tenemos los cuchillos preparados pa' comer chiburro blanco. Yo frappe' el 9-11, yo tal no se te pa' ti, llama de ahí. Pa' Pony, hablamos Miami. Si no a dónde, hasta si no sales bien. Gat Music, Josefina mi mamá. Claro. Vamos a recoger estos chelitos en euros. No. No. No.